Vine a desearte feliz Navidad. Ay, pues gracias. Y toma tu regalo. Por quitarme a Miguel. Y por viajar fácil. Y por naca y por vulgar. Lárgate, Patricia. No me voy de aquí hasta que me escuches. Yo amo a Miguel. Lo amo de vida. Y tú llegaste de resbaloso. ¿Y sabes lo que eres? Eres una... ¿Sabes qué, Patricia? Nadie me va a venir a insultar y mucho menos a mi casa, ¿eh? Ah, no. No, pues ya estoy aquí. ¿Qué me vas a hacer en acá? ¿Sabes qué? Es... Y en primer lugar no te quité a Miguel. Porque Miguel no es de nadie, estúpida. En segunda, si te lo quité, pues qué bruta eres. Y en tercera, Miguel me ama a mí. Y la diferencia es que Miguel... ¿Eh? Me pela a mí, no a ti. Y no por resbalosa. Porque él me quiere a mí. Y en cuarta te me vas largando ahorita, ¿eh? Ándale. No, no me lo hablo. No voy a ir con cosa y me escuches, babosa. No, no, no. Y yo nos vamos a encargar de acertar las enfermas. ¡A ti feliz del mundo! ¡Ay, idiota! ¡Vócame! ¡Ay, mamosa! ¡Te voy a encantar, estúpida! ¡Ay, mamita! ¿Qué pasa? ¡Ay, mamá, no se pasa! ¡Se van a matar! ¡Gernanda! 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 ¡Gernanda, ya! ¡Gernanda! 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 ¡Mira, ya sabes que estás en mi casa y aquí no vas a venir a gritar! ¡Elárgate! Tú eres la hermanita de esta, ¿verdad? Parece que es mal de familia. Tú eres la que anda de resbalosa con Alejandro. ¡Pero ya a ti qué te importa! No sabías que tiene novia. ¡Ay, no seas mentiroso! ¡Elárgate! Será mejor que se vaya usted de esta casa inmediatamente, señorita. Pero te voy a hacer la mujer más infeliz del mundo, Fernanita. Te vamos a destruir, mi hermano, y yo te vamos a acabar la vida. ¡Ven, ya, lárgate! ¡No hay puertas de hambre! ¿Qué te pasó, viejita? ¿Qué tienes? A ver, pero qué rasguño, Dios mío.